Con el Contumor World People al hablar de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión os voy a enseñar a cómo encender el lífono esta parte de la RAI y la verdad es que es muy sencillo, solo hay que prestar un poco de atención y lo entenderemos enseguida y lo podremos completar sin ninguna preocupación bueno, lo primero es esta chispa que tenemos aquí, nos tendremos que dividir en grupos de 3 y 3, izquierda y derecha uno de cada grupo se queda en el centro, un interruptor del centro y dos, uno se queda en la chispa y otro en un intermediario como es el caso que estoy yo en esta ocasión, en el intermediario una vez cogen la chispa, el de la punta de la izquierda o el de la punta de la derecha, se dirigen corriéndose al totem de ahí abajo y se quedan dentro sin salir para que no nos maten cuando le quede 15 segundos de la chispa, que le indicará abajo a la izquierda nosotros, el intermediario, vamos bajando y nos metemos dentro una vez se le acabe el tiempo a nuestro compañero de la chispa, nos la habrá pasado si nos hemos mantenido dentro de este campo de fuerza, y nos la pasará a nosotros como estáis viendo nos da 30 segundos, únicamente deberemos resistir en cada totem y nuestro compañero al que se le ha sido quitada la chispa y ha estado aquí resistiendo se va hacia arriba hasta colocarse en el centro y relevar al nuestro compañero que se quedó en el centro y entonces pues el del centro bajaría hasta la zona de intermediario y el del totem le avisaría que quedan 15 segundos y bajaría para meterse en el campo de energía para volver a pasárselo únicamente hay que repetir este proceso hasta 10 veces y ya terminaríamos y se nos abrirían las puertas del glifo y tampoco hace falta que os tengáis que avisar del tiempo de 15 segundos pues que una vez la chispa haya perdido y empiece a subir una vez llegue al centro como estáis viendo ya inmediatamente nuestro compañero tiene que estar bajando hacia abajo porque es el tiempo preciso que le da para llegar hasta la punta de abajo meterse en el campo de energía y poder pues recibir la chispa de nuestro compañero así que nada esto ha sido todo por esta parte es bastante sencilla, bastante fácil de hacer o eso creo y en esta parte también pues nos pueden dar el espectro que también nos lo dio en la segunda raid que hemos hecho y estamos terminando así que nada nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya sido de utilidad este y como ya estáis viendo aquí veis que aquí hay un fragmento calcificado también así que nada nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima, un saludo